Bienvenidos amigos a otro video mas de carreras ilegales que espero que les guste mucho Y como ya me lo habian pedido bastante Oyes Edgar trae carreras con motocicletas, con motocross, con moto, cuatrimoto, lo que sea Pero antes vamos a bajar esta ruta Me puse la vida infinita porque yo se que tal vez no lo voy a lograr Asi que no quiero morir tan rapido Pero esperen por aqui no es Traigo esta motocicleta con un motor V turbo 8 No la verdad ni siquiera se que trae esta moto Pero vamos a bajar A todo lo que da Vamonos Uy 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 No No manches No manches Vamos 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 No 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 Oh 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 Cuanto que caigo bien Les dije les dije les dije Vamos vamos No manches No manches No manches No manches Ok ok Vamos bien vamos bien Uy, 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 uy Y vámonos Oh, no chocamos No, oh, vieron eso Vieron eso, amigos Cómo se hace esto Ni siquiera yo sé cómo lo logré, pero Bajamos a la perfección Oh, está tirando aceite Véan, se dañó la motocicleta Miren Ya vieron, está tirando aceite por abajo Saben que estaría chido Un día de acrobacias Perdón, en motocicleta y vehículos Off-road 4x4, estaría divertido Este video, así que si lo quieren ver Más de 3.000 likes en este video Ahora lo que nos dirigimos es hacer una carrera Con motocicleta, obviamente Con esa que traemos, y vean este conjunto Que me puse, que la verdad está súper genial Uy, 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 uy A ver, ¿por qué no me caigo? A ver ¿Qué? ¿Por qué no me caigo? No me digas que está trucado esto ¿Por qué no me puedo caer? ¿En serio? A ver Ah, con razón no me caí No, a ver Si me debo de caer No tengo ningún truco ¿Qué está pasando? A ver Me bajo Vuelvo a subir ¿Por qué no se cae? A ver Vamos a intentar esta maniobra Sí, sí me caigo Vean What? Está súper extraño Pero bueno No pasa nada, amigos Yo pensé que Estaba haciendo trampa Pero no Estamos bajando correctamente Bueno, ya bajamos Oh, en bici estaría genial Se imaginan un video En bicicleta Bajando el monte Sheila A todo lo que da La bici La bica Por aquí Uh, uh, uh Luego por acá Uh, uh Perfecto, perfecto Creo que aquí es la carrera A ver Vamos a ver ¿Quién le ganamos? Esta moto es bastante Veloz, eh Bastante rápida Se me trae la lengua ahí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M Ahí está, perfecto Creo que me equivoqué, eh Creo que me equivoqué Amigos, estamos A temperatura de 24 grados Estamos en posición Para jugar la carrera Por 305 dólares Así es esto Vámonos Vámonos, Ricky No, no, no Venimos bien preparados Y si tienen más ideas Recuerden Comentennos aquí abajo Ya que es súper importante Gracias a ustedes Es que crece este canal Eh, subimos este tipo Bueno, subo este tipo de videos Que de verdad les encantan De verdad Si tienen ideas Sin miedo Escriban aquí abajito Lo que se les ocurra Déjenmelo aquí Y yo sabré Si se puede o no Obviamente hacer el video Ahí viene, 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 eh No, no, no Estos me dan miedo Porque como tienen El motor afuera El bloque Y digo No, no, no Estos En potencia, eh Trae potencia Pero dale, dale Señorita Esto lo vamos a dejar atrás, eh En uno Dos Vámonos Oh, no manches Se lo llevó Obviamente Pues podemos hacer trampa ¿Verdad? Oh, se fue Se fue el señor Pero nosotros Seguimos aquí Creo que por aquí Es la carrera, eh No lo sé Ah, sí Hasta acá Miren Hasta acá Arriba es la carrera Esta vuelta Con estilo Eh, ¿vieron eso? Iji, iji, iji ¡Ahora, Ricky! ¡Ahora! Iji, iji, iji Uy Uy No, 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 no ¿Qué es la carnal? Oh Esta, miren Allá va el señor De la carrera Miren Apenas va subiendo Dale, dale, carnal Ahí vas, ahí vas Dale, 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 dale Apenas está subiendo Apenas se recuperó Vean ¿Dónde está? Por aquí Ahí Ok Se fue para el otro lado Ahí vienen 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 Aquí la puestan Aquí la puestan Al azul A la combi Oigan, el azul agarró bien la curva, eh Viene Oh, se salió, se salió Es que van muy rápido Obviamente las curvas se deben de agarrar lento Ok Se arma, se arma Viene la combi, viene la combi Iji, iji, iji Dale, 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 dale Písale, písale Ok, viene la combi, viene la combi Yo no estorbo Oh, el azul El azul se recuperó Le va a ganar Le va a ganar el azul No manches No manches Le va a ganar, le va a ganar Uuu No Le ganó a la combi Ok, sigue mi carrera Vámonos Vámonos para allá Vámonos, Ricky Por aquí Viene la combi Ay, cuidado con el amigo Si me lo aceptó Ok Ok Uuu Vámonos Dale, señorita Pero como que se quite ese Vámonos, 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 vámonos Vámonos Pobre señora Espero tenga seguro Siempre está atropellada Por aquí Ahorita voy a sacar una cuatrimoto, eh Amigos, no se preocupen Voy a sacar una cuatrimoto Voy a darle No, es que es muy fácil ¿Saben? Porque en la motocicleta Subir este tipo de pendientes Es bastante sencillo Con estilo, obviamente Otra vueltita Otra vueltica Está Eh, vieron Si juegan en... Eh, oh, ¿por qué se mueve solo? Oh, ya me dio miedo, eh Que por aquí, amigos Ahora hay un misterio Ganamos 534 dólares Eso es perfecto Lo que no me sigue gustando Es que se me hace muy difícil Para caerme Ok, otra carrera Por 6,744 dólares Excelente Y siempre que yo saco la cuatrimoto Vean, ahí viene el que me jugó a carreras Hace ratito Uy, 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 uy Ya tenemos Una motocicleta De 3 llantas Si perdón Se me está yendo la voz Llego a la poli Allá A ver, ¿contra quién vamos a correr? Uy, contra esa blanca, eh Vamos a ver ¿Qué tal sale esto? Se armó la balacera ya Es que como son carreras ilegales Amigos Obviamente la policía viene Y empieza a decomisar carros Pero dale, dale Ahorita nos pelamos Por allá arriba Oh, wow Se me hace muy bonita Esa camioneta, eh A mí me gustan mucho las C-U-C-U-V Creo, no C-U-V-R Que la verdad Están súper geniales Me encantan Obviamente son camionetas familiares Pero aún así me gustan Vamos ¿Qué? Señorita Ya estoy en posición ¿Sí sabe? Dele, dele, dele A ver, estoy esperando A que me diga Yes, of course Usted puede correr Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No estoy jugando yo mi carrera Pero los estoy siguiendo A ver si los alcanzo A ver si esta moto es rápida Ya me cambié hasta de De locación y todo Pero Al parecer Es Muy lenta esta motocicleta Bueno ¿Cómo se le llama esta de tres llantas? A ver, está la cuatrimoto La motocicleta ¿Cómo se le llama esta de tres llantas? Si alguien sabe Por favor déjenme en los comentarios Se las agradecería bastante Y por cierto Si como vieron en el video anterior De carreras ilegales Si no han ido Vayan a verlo Está bastante genial Bastante bueno Que creo que usamos un Lamborghini Sí, un Lamborghini Si no han ido a ver Vayan a verlo No, 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 no Ar de moto De conjunto De todo Y estamos aquí Para hacer esta carrera A ver qué tal sale Con ese auto naranja Que alcanzan a ver ahí Ese puntito que viene Ese es Con el que vamos a correr En estos momentos A ver qué tal sale La La carrera del día de hoy Porque la verdad Ha estado muy extraño el día Entonces Vamos a ver qué tal sale esto Vamos a ver si lo podemos ganar A ver ¿Vieron eso? No, 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 no Esto Esto trae fuego Eh, eh, what ¿Qué traes? Carnal Dale para allá Dale, dale Señorita Písele Digo Tóquenle ahí Vámonos Porque siguen apareciendo carros Vámonos 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 Ricky Puro caballito Puro caballito Vámonos Ahí va, ahí va Ahí va Perfecto, perfecto Le ganamos Le ganamos Le ganamos No, a todo dar Le ganamos Este carrito Lo siento carnal Te he roto el corazón Pero vamos A la siguiente carrera La siguiente Es de 6.035 dólares Ok Eso es Bastante dinero Uy señora Me la llevo Casi me la llevo A ver Por aquí nos estacionamos Quiero correr Contra Uno chido ¿Saben? Como por ejemplo este A ver si no acepto el reto Un sultán azul Ok Vamos a ver si lo acepta A ver si quiere Ok Aceptado el reto Perfecto Ahorita que acaben esos de correr Nos toca a nosotros Pues hay buenos carros Por ejemplo esta Este que esta aquí Que la verdad Pues tiene buen diseño Color verde Oh Este color arena La verdad también se ve genial Pero le hubiera cambiado Los colores De los rines Este es un Lambo Antiguito Que la verdad Tiene buen color también Se ve bastante genial Pues si amigos Hay carros muy padres Otros un poquito Extraños Pero hay de todo Ok Ya nos toca la carrera Perfecto Vamos Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Tranquila señora Tranquila No le va a pasar nada Vean como tienen los faros Esta moto Que la verdad Se ve super Extraña Son como de Tiburón No se La entrada El pico Se ve chido Se ve chido Mejor dicho Ok Nos toca ahora si A ver si le podemos ganar Dale Dale Señora Muchos me dicen Que no queme llanta Y si No voy a quemar llanta Porque eso nos hace Más lentos Oh Oh What No manches Andele 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 Oye Yo no se ve Que se puede hacer eso Y bueno amigos Hasta aquí No manches Bueno amigos Ahora si Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado Mucho Si fue así No olviden compartirlo Dale un like Suscribirse Se van a hacer en este canal Y también decirme Que auto Quieren en especial No se Un Porsche Un Ferrari Un Lamborghini Así que nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima No olvides suscribirte Chao Chau Chau